Y antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que entre todos los que dejéis like o suscribáis y comentéis cualquier cosa relacionada con el vídeo Estaréis automáticamente participando en un sorteo de 10€ en pokémonedas para Pokémon GO O bueno, lo que quieras, porque son 10€ de iTunes o de Play Store Entonces te lo puedes gastar en Pokémon GO, en Clash Royale, en un juego que querías, en lo que tú quieras Así que chicos, vamos con el vídeo ¡Buenas Armando! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Y chicos, hoy empezamos una nueva serie llamada Cazadores de mitos en Pokémon GO Antes de nada, dejadme que os pida dos cosillas, solo dos cosillas Y la primera chicos, es que por favor en los comentarios dejéis mitos que queréis que cace, que queréis que compruebe si son reales ¿A qué me refiero con mitos? Me refiero, típica cosa que te dice tu amigo Tío, en Pokémon GO si das tres vueltas a la esquina, pones un incienso y abres un huevo, te sale un lapras de ese huevo Pues eso, si queréis que lo compruebe y que os diga si es verdad o no, pues chicos, lo comprobaré en esta serie y os diré si es verdad o no Más o menos chicos, intentaré subir esta serie un par de veces a la semana Perdón, un par de veces al mes, vaya, a la semana sería muy exagerado Pero bueno chicos, más que nada cuando tenga nuevos mitos, cuando tenga nuevas cosas así chulas Porque obviamente muchos de los mitos que me digáis pues van a ser cosas sencillas o no tan chulas Y cosas que incluso ya se saben Así que chicos, comprobaré los mitos que aún no se sepan y los más curiosos que me dejéis, vaya Y también chicos, la segunda cosa que me gustaría comentar es que muchos me preguntáis que como hago para conseguir Pokémonedas baratas Muy sencillo, las consigo todas gracias a la aplicación WAV Las consigo completamente gratis y simplemente chicos Para hacer esto vais a Play Store, buscáis la aplicación WAV que lo tenéis toda la descripción Y metéis mi código Y al meter mi código a mi también me van a dar puntos Los puntos los cuales utilizaré yo para, vaya, conseguir Pokémonedas Y también para hacer sorteos Y pues también nos darán puntos a vosotros Si conseguís puntos simplemente por descargar aplicaciones A día de hoy para mi me parece la mejor aplicación Pero vamos, sin lugar a dudas Y chicos, también deciros una cosa Y a la siguiente Y es que entre todos los que registréis con mi código A final de mes haré un sorteo, bueno de octubre ya Haré un sorteo de Pokémonedas o de, bueno, una tarjeta de iTunes De Play Store, de lo que queráis, vale Para, bueno, pues para, por así decirlo, compensaros Y daros un pequeño beneficio a todos los que entréis con mi código en la aplicación de WAV Hoy vamos con uno que me habéis puesto muchísimos de vosotros Y es que qué narices pasa si coges 100 Poképaradas seguidas Bueno, por si no lo sabéis Cuando en Pokémon GO coges 10 Poképaradas seguidas Te dan, la décima Poképarada te dan muchas más recompensas Que cualquier otra Poképarada De hecho que te dan entre 7 y 10 recompensas o algo así Sí, algo así, eh, no estoy seguro, lo estoy diciendo de memoria Pero vamos, creo que era algo así, entre 7 y 10 recompensas, vale Está más chetada, digamos, que las otras Y muchos de vosotros me habéis preguntado Que qué pasa en la 100 Que habéis leído por ahí que se te dan la Master Ball Que si no sé qué, que si no sé cuánto Pues eso vamos a hacer, chicos, en este vídeo Rinse out, drop that low Y bueno, chicos Nada, ya estamos aquí con el vídeo Y deciros que este vídeo no lo he podido hacer de manera legal Ya que en mi ciudad no hay ni 100 Poképaradas Sí, sé que es muy triste Los que seáis de ciudades como Madrid o Barcelona Estaréis en plan flipando Pero no, no tengo 100 Poképaradas en mi ciudad Es que de verdad que lo siento mucho Pero no, no tengo 100 Poképaradas, vale Así que nada, prácticamente lo que me tocó Fue contactar con mi compañero Frecen Que ya sabéis que es un poquillo hacker el chaval Ya sabéis, antes nada, que no Que no defiendo los hacks Ni que en mi vida, en el canal Vais a ver un tutorial de cómo hackear nada Ni mucho menos Ni utilizo hacks, obviamente, en Pokémon GO Pero bueno, como en mi ciudad no había 100 Poképaradas Y esto es algo que puede ser un poquillo tedioso de conseguir Pues le pedí a mi compañero Frecen Si por favor me podía ayudar Ya que él, pues sí, tiene fake GPS Entonces lo que hizo fue ir a una ciudad muy grande Como San Francisco Y ahí comprobarlo Como veis, chicos Lo estaréis viendo a cámara rápida de fondo Prácticamente hay 100 Poképaradas Creedme, o sea, creedme que en el vídeo que estáis viendo Hay 100 Poképaradas Aunque no lo ponga Las podéis contar, vaya, si es que alguien quiere Y chicos, deciros que sí Bueno, como veis La décima Poképarada es la Poképarada Que más recompensas da Porque Pokémon GO es así La décima Poképarada que cogemos seguida Es la que más recompensas nos da Pero luego, chicos Hicimos la prueba Ya que muchos nos lo preguntasteis Y deciros lo siguiente Y es que no Desgraciadamente La décima Poképarada Perdón, la Poképarada número 100 Que conseguimos No nos da ninguna Master Ball ni nada Muchos me habíais dicho Que si la Poképarada número 100 Te daba, que si Una Master Ball Que si te da Yo que sé Una flauta para invocar A los legendarios Incluso las nuevas vallas Los nuevos inciensos Y deciros que no Que tanto las nuevas vallas Como los nuevos inciensos Están metidos dentro del juego Pero no se sabe Absolutamente nada de ellos Vale, o sea Pero cuando digo nada Es nada Es decir, o sea Ahora mismo No están ni programados Está metido lo que es el nombre Lo que es el sprite O sea, la imagen Pero no se sabe que van a hacer Ni nada O sea, están como muy En beta todavía Lo hemos podido descubrir Gracias a la gente Que ha investigado el código De Pokémon GO Pero a día de hoy No sabemos nada acerca del tema Así que chicos Ya digo que es imposible Y chicos También deciros una última Cosilla por ahí Y es que según yo creo La Master Ball No se va a conseguir en plan En una Poképarada Porque sería Super raro, ¿no? Es decir Podrías tener muchas Master Ball Porque si aunque fuese muy difícil Te podrías tirar un día entero Cogiendo Poképaradas Y sacarías Master Ball A churros, ¿vale? Bueno, dos o tres en un día Que se dicen pocas Pero chicos Yo creo que sinceramente Que la Master Ball Va a ser repartida Mediante un evento especial De Nintendo O yo que sé chicos O por ejemplo La Master Ball La van a dar en plan Cuando saquen algún legendario Bueno, que sería un evento especial realmente O simplemente chicos Va a estar en la tienda Por un precio no muy asequible La verdad Ya que bueno Está muy chetada, ¿no? Imagínate Una Master Ball 100 euros A 50 euros En ese caso Yo creo que todos nos tiraremos De los pelos de los huevos Pero en ese caso chicos Si lo ponen Yo creo que haría algún vídeo Regalando Master Ball A suscriptores Aunque sea una absoluta Hida de olla total Pero bueno, nada chicos Básicamente eso es que quería comentar En este vídeo Simplemente me podéis dejar Nuevos mitos y nuevas cosillas Para descubrir O para cazar en la descripción Y sin más chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós